Estas Olimpiadas, gana y dale más vida a tu vida con la nueva Ever Ready Roja Extraduración. Por cada dos pilas que presentes en los centros de canje pilón, recibirás una tarjeta de pilón olímpico. Dale más vida a tu vida y gana pilones olímpicos con Ever Ready Roja Extraduración.